¿Qué es lo que tenemos que hacer deporte? En el caso nuestro que es la cardiología que es lo más importante además de tener sentido común también tenemos que ser conscientes de no haber tenido ningún síntoma preocupante antes de hacer deporte o durante la realización deportiva y saber si tenemos alguna enfermedad nosotros o algún familiar directo que pueda suponer un riesgo. De ahí que creemos que las personas a partir de 40, 45 años o aquellas que tengan factores de riesgo en edades anteriores o aquellas que hayan tenido un familiar con algún problema cardíaco deben ser evaluadas por cardiología antes de empezar a realizar práctica deportiva. Porque el deporte es algo sano, recomendable y que deberíamos hacer todas las personas pero en ningún momento debemos exponernos a un riesgo por el hecho de practicarlo. Para ello nosotros aquí en la Fundación Jiménez Díaz tenemos una consulta dedicada específicamente al hábito deportivo en el que además de hacer una entrevista clínica intentando detectar alguna anomalía, hacemos una exploración física y una serie de pruebas no invasivas que se pueden realizar todas ellas en el mismo día y con ello garantizar una tranquilidad a la hora de realizar el hábito deportivo.